La Santa Biblia Conoce más de la Palabra de Dios y el secreto para disfrutar de paz y felicidad junto a los pastores Luis Guerra y Walter Flamenco Aquí comienza Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin ¿Qué tal amigos? Es un privilegio para nosotros estar con cada uno de ustedes en este programa llamado Biblia Fácil y estamos estudiando una temática importante que tiene que ver con las verdades para el tiempo del fin Me acompaña en este momento el Pastor Walter Flamenco. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo estás? Muy bien Luis, feliz de participar de esta nueva lección de Biblia Fácil Hoy estaremos estudiando un tema muy importante Es muy muy importante Así que queremos que antes de iniciar tú puedas agarrar tu dispositivo móvil y puedas enviarle el link, el enlace, la invitación a esos amigos tuyos, a esos contactos tuyos y puedas invitarlos para que puedan unirse en las plataformas sociales de YouTube también Facebook Live y aquellas personas que sintonizan Misión Global Radio puedan también participar de este programa que vamos a desarrollar por tercera semana y el tema que vamos a estudiar es importantísimo y nos vamos a gozar de conocer algo importante de la Palabra de Dios pero ¿de qué trata el tema que vamos a analizar Walter? El tema de hoy en Biblia Fácil es la estrategia de la rebelión Hay un término muy importante en el título, estrategia Hoy en día Luis, todos hablan de estrategia Es muy popular ese término Estrategia en el trabajo Estrategia en los deportes Estrategia en los negocios Aún se habla de estrategia en la guerra Y por eso alguien dijo con propiedad Quien conoce la estrategia vence la guerra Así que mis queridos es interesante poder recordar lo que estudiamos en la lección anterior Que en los cielos se produjo una rebelión Leímos la semana pasada y se comentó Que Miguel, que representa a Cristo y sus ángeles Dice que pelearon contra un ángel llamado Lucifer Que se reveló en el cielo Y junto a sus ángeles pelearon Pero fueron vencidos Y recordamos que dice la Biblia Que ellos fueron arrojados del cielo Y ahí fue donde nosotros quedamos Ahora, surge un interrogante ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Si ellos fueron arrojados Dice allí en el capítulo 12 de Apocalipsis Que fueron arrojados a la tierra Y en la tierra Poco tiempo después Se produjo algo especial Hubo una creación Dios creó esta tierra Creó Adán y Eva Ahora, una pregunta ¿Cómo si el pecado se inició en el cielo? Y ellos Estos ángeles y Satanás Fueron arrojados a la tierra Y Dios creó Adán y Eva ¿Cómo se trasladó el pecado? ¿Cómo se trasladó a la tierra Esa rebelión que se había originado en el cielo? Gracias Walter Mira, el diablo es astuto Voy a llamar el nombre no diablo Si no lo voy a llamar como se le catalogaba en la Biblia Lucifer fue expulsado a la tierra O fue expulsado del cielo Y él trató de buscar cabida En primer lugar En este mundo En donde Dios había creado a una nueva especie Una nueva raza El ser humano Evidentemente Se sentó Y estructuró una estrategia Estamos hablando de estrategias El diablo ha sido un estratega Desde los inicios De su existencia Y todo lo ha logrado A través de esas estrategias Él cree que ha obtenido la victoria Él cree Pero no es así Definitivamente Cuando vamos al marco bíblico Tenemos que ubicarnos en el texto Nos vamos a dar cuenta De que el diablo Usó un método muy especial Para que el pecado se introdujera En nuestro mundo El diablo llegó E intentó hacer una obra de engaño Con nuestros primeros padres Y la peor tragedia Que le pudo haber pasado Al ser humano Fue que desobedeció a Dios Y el pecado se introduce En este mundo Walter Y como producto del pecado Muchas otras cosas Lo que si vale la pena Destacar Es que el diablo A través de todas las edades Ha procurado Que la raza humana No vea Que el origen del pecado En nuestro mundo Se originó en el Edén Más bien El diablo Ha tenido La idea Y la astucia De que las personas Vean otro concepto Y que las personas Piensen Que no puede ser Posible Esa historia Del relato de Génesis Pero cuando nosotros Vamos a la Biblia Nos damos cuenta Que el diablo Ha sido astuto Desde el principio Y ha cambiado A tal grado Walter Que hay personas Que no pueden imaginar Que el relato De Génesis Pueda ser Real Pueda ser Correcto Y muchos de ellos Pueden pensar Que esa fruta De la cual se inventan Que puede ser la manzana No tienen ni la menor idea A muchas personas Que esa fruta Ni siquiera se le dio un nombre En la palabra de Dios Más bien hemos visto Que el diablo Ha tergiversado El asunto Y que el diablo Ha logrado Que se vaya desarrollando El concepto Que ha sido enseñado Desde las escuelas Desde los colegios Y en las universidades El concepto De la evolución Y en el concepto De la evolución La caída del hombre No tiene Ningún Elemento Que Que armonice Con eso Y yo quiero Decirle A Decirle a ti Walter Y decirle a los amigos Que nos están Escuchando Que El diablo No quiere Que uno vaya A la Biblia A estudiar esto Porque en la Biblia Encontramos El desenlace Y como se originó Todo El diablo Por lo tanto Ha logrado Que la gente Se espacíe En otros conceptos Y que cuestionen Más bien El contexto Original De la palabra De Dios En otras palabras Con lo que dice Entonces Vemos que Esa rebelión Que se originó En el cielo Se trasladó Entonces A la tierra Y queridos En el capítulo 3 Del libro de Génesis Está el relato Está la historia De lo que El pastor Luis Está comentando Ahora Estrategias Indudablemente Revelan Acciones Que se dan Tú hablabas De ese fruto Esa Aparente Historia Que habla De una manzana Con real Si nos preguntamos Ahora Podemos decir Que Así fue Porque la Biblia No habla En el libro De Génesis No habla De manzana Bueno Tendríamos que ver El marco Bíblico Más bien Estudiar Génesis Capítulo 3 Como lo mencionas Pero antes de ir A Génesis 3 Creo que es importante Que podamos leer Génesis capítulo 2 Y el versículo 17 Y 18 Ahí nos habla De esa fruta Génesis 2 17 Dice así Pero del árbol Del conocimiento Voy a leer Desde antes Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto Del Edén Para que lo labrara Y lo cuidara Y mandó Jehová Al hombre diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Pero del árbol Del conocimiento Del bien y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente morirás No habla Ni siquiera De la fruta Habla de acercarse Y comer Del producto Que el árbol De la ciencia Del bien y del mal Iban a dar Así que es interesante Que el diablo Ha desvirtuado El relato De Génesis A tal grado Que la mayoría De los seres humanos No creen en esto Que tremendo Ahora Dijimos entonces Que Ese conflicto Que Apocalipsis 12 Planteó Ahora Está acá en la tierra Aunque el hombre Hoy en día Trata de tergiversar Ese relato Y La enseñanza De la evolución Trata de poner En la mente De los seres humanos También De que eso no es así Recuerden Queridos amigos Que estamos hablando Lo que la Biblia Enseña Acerca De la estrategia De esta rebelión Que comenzó En la mente De un ángel rebelde Llamado Lucifer Así que Vamos a continuar A través Del desarrollo De la lección De esta oportunidad Conociendo Más detalles Acerca de ello Pero ahora Ha llegado el momento Para que disfrutemos De una alabanza Musical Escuchemos Señor mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas Mil Al oír Tu voz En los Potentes Truenos Y ver Brillar El sol En su esplendor Te amo Y proclamo Por Tu gran poder Cuán grande Eres Oh Jehová Te exalto A ti Con toda Mi alma Y ser Grande Eres tú Grande Eres tú Y cuando Pienso En ti Señor Querido Que por Mis culpas En penosa Cruz Dolor Sufriste Que hombre No ha Sufrido Cuánto Cuánto Te quiero Amado Y buen Jesús Te amo Y proclamo Por Tu gran Poder Cuán Grande Eres Oh Jehová Te exalto Te exalto A ti Con toda Mi alma Y ser Grande Eres tú Grande Eres tú Te amo Y proclamo Por Tu gran Poder Cuán Cuán Grande Eres Oh Jehová Te exalto A ti Con toda Mi alma Y ser Grande Eres tú Grande Eres tú Grande Eres tú Grande Eres Tú Grande Grande Eres tú Grande Eres tú Estamos compartiendo con ustedes Biblia Fácil Hoy estamos estudiando la lección, las estrategias de la rebelión que forma parte del programa Verdades para el tiempo del fin. Luis, en el segmento anterior, tú nos hablabas acerca del inicio de una rebelión también acá en la tierra, cómo se trasladó ese conflicto del cielo acá y que un ángel inteligente llamado Lucifer fue el que generó toda esta problemática. Pero también se hablaba acerca de un fruto. Ahora, hoy en día las personas hablan de que uno de los problemas que los seres humanos tenemos hoy en día es la lucha contra el apetito. Somos fáciles acceder al apetito y pueden venir algunos problemas. Ahora, nos imaginamos, si Adán y Eva, en ese momento, cuando estaban en ese escenario que aparece allí Lucifer a través de una serpiente, ahora vamos a dar más detalles sobre eso, hubiesen estado con hambre o no hubiesen comido por un buen tiempo, bueno, se justificaría que ellos cedieron ante la presión del apetito. Pero no fue así, porque Dios les había dicho que había muchos árboles de frutos deliciosos en el huerto del Edén y que ellos tenían acceso a eso. No podemos saber cuántos, pero eran muchos. Y era uno solo, el cual Dios les había dicho que no tomasen de ese fruto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dijo a Adán y Eva que no debían comer el fruto de ese árbol? ¿Será Luis que era un fruto venenoso? Bueno, Walter, lo que tú estás mencionando tiene mucho sentido. El mundo había sido creado perfecto. Toda la vegetación, todos los árboles frutales, ahí había de toda clase de frutas maravillosas. No visualizo ni a Adán ni a Eva con hambre. Ahí entra otro factor. Y por supuesto, el fruto no era venenoso. Dios no iba a poner un fruto venenoso ahí para esas personas. No, es absurdo. Más bien, creo que aquí entra un concepto de lo que es la lealtad al Creador. Dios se reservó una parte de todo lo que Él había creado para ejercer control, ejercer soberanía y ejercer dominio. El hombre era representante de Dios, era el administrador y el hombre debía respetar lo que el dueño del mundo le estaba enfatizando. ¿Por qué razón Dios puso esta prueba? Bueno, no hay duda que Él quería... Lo vimos en la lección pasada, el concepto del libre albedrío. Dios quería que el hombre desarrollara esa libertad basada en la obediencia. Dios quería que el hombre tomara sus propias decisiones. Y el árbol representaba allí algo sagrado. No toquen o no coman, porque simplemente les estoy diciendo que no lo hagan. Era obediencia. Obediencia a ese ser supremo que los había hecho a ellos. Lealtad. Lealtad. Evidentemente, Dios quería ver hasta dónde llegaba la disposición del hombre de obedecer. Si hubiesen vencido esa prueba, posiblemente ya no iba a ser difícil vencer todas las pruebas que venían. Porque los hombres fueron creados perfectos, con tendencia a ser lo bueno. Yo creo, no hay duda alguna, de que ese árbol allí representaba lealtad. Pero Dios también quería medir la disposición de obedecer de parte de los primeros padres hacia Él. De hecho, estaba el árbol de la vida también. Y el que comía su fruto podía perpetuar su vida, ser inmortal con el transcurso de los años que iban a estar acá. Sin embargo, fue una prueba, Walter, que no pudieron resistir. Dios quería medir. Vamos a ponerle una prueba, vamos a poner un mandato. Si obedecen bien, pero si desobedecen van a morir. O sea, no era el fruto, no era el árbol el problema. Sino que Dios sabía que el único acceso permitido para Lucifer, ahora convertido en el diablo y Satanás, era ese. Por eso entonces Dios le dice a Dan y Eva, no se acerquen, no tomen ese fruto. Ahora, parece que era algo leve, o sea, que el hombre tenga que morir por haber desobedecido apenas a algo tan simple. Parecía una pequeña ofensa, pero no era una pequeña ofensa. Era una restricción seria que representaba vida eterna o muerte eterna. Y eso es lo que establece la palabra de Dios. Ahí había un concepto de lealtad. Ahora, hay más que eso, Walter, porque Eva, un poco curiosa, le llamó la atención que una serpiente estuviese hablándole a ella. No debemos pasar por alto que la serpiente actualmente nos provocan cierto tipo de reacción negativa. Correcto. Pero la serpiente era uno de los animales más bonitos de la creación. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 29. Las serpientes volaban, dice la Biblia. Así que esto le llamó la atención a Eva y pues la Biblia nos lo describe de una manera magistral. Creo que debemos ir a Génesis capítulo 3, Walter, y leer lo que nos dice el versículo 1 al 6. A ver, para que captemos la idea más. Dice así el texto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente, dijo la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Mira, Walter, el texto, con que Dios está insinuándole duda, está metiéndole la serpiente a la mujer. O Satanás a la mujer le está sembrando la duda. Y la mujer le responde, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Correcto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y el versículo 6 dice, al ver la mujer, que el árbol era bueno, agradable, para comer a los ojos, y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Walter, aquí nos encontramos ante un escenario interesante. Estos 6 versículos son un documento donde vemos la estrategia de Satanás. En primer lugar, sembrar en la mujer la duda, la inquietud. Yo no tengo a lo mejor idea al 100% de qué fue lo que pasó, pero posiblemente la serpiente le dijo a la mujer, ¿cómo tú crees que yo siendo serpiente yo puedo hablar? Comí del fruto, cómelo tú también. Entonces la mujer se dejó guiar por los sentidos. La mujer entró en conversación y finalmente la mujer dijo, oye, tiene sentido lo que tú dices. Dios no quiere que yo coma de esto porque si yo como de esto voy a ser igual que él, voy a ser Dios. Así que amigos y hermanos, ahí se origina el engaño terrible y la Biblia nos dice a nosotros que Satanás no vino como era, ángel de luz, sino que usó a ese animal más bonito, uno de los más bonitos de la creación para engañar, usó un disfraz. Y la Biblia nos dice en Corintios 11 que no hay que maravillarse porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, específicamente en ese punto, es claro, la Biblia presenta que un animal lindo, llámese serpiente, fue usado como instrumento por ese ángel rebelde, que ahora se llamaba Diablo y Satanás, para cautivar la atención de Eva. O sea, él causó una atracción y buscó engañarla. Por eso la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, del engaño. Ahora, él colocó en la mente de Eva esa duda, el deseo de conocer, de saber más. Y ella, al comer de ese fruto, dice que lo dio a Adán. Una pregunta que surge, si Satanás en ese momento usó esa estrategia de engañar, de confundir la mente de Eva y de Adán, para hacerlos caer o de rebelarlos contra Dios. ¿Qué estrategias usa hoy? Porque es muy popular hoy en día el término espiritismo o el término ocultismo. ¿Será que esa misma estrategia Satanás está usando hoy en día para engañar a la raza humana? ¿Qué al respecto, Luis? Por supuesto, el diablo no ha cambiado tanto su estrategia. La estrategia del diablo es el engaño. Pero el diablo es astuto, hace que el error parezca verdad o mezcla la verdad con el error. Mira, todo ese juego de palabras. Dios, lo único que Dios dijo de todo pueden comer. Y el diablo lo único que hizo fue agregarle dos letras, la N y la O. Y al agregarle esas dos letras, cambió completamente el sentido de la oración. Y el diablo sí hace que la gente crea en sus artimañas. El diablo usó un medium, usó a la serpiente para él llegar a la mujer. Y le enseñó a la mujer, vosotros seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. O sea, el concepto de que el hombre es igual a Dios no nace en los días de la nueva era. Nace en los días del Edén, con el diablo engañando a nuestros primeros padres. Tú serás como Dios. Y esa es la filosofía que hay en nuestro mundo. Y esa es lo que se promueve, la publicidad que hoy en día se está desarrollando en todo nuestro planeta Tierra. Y el hombre se deja llevar por lo que sus ojos, por lo que sus manos, por lo que sus gustos, por la razón, por los sentimientos o por los sentidos. Y cuando el hombre cae allí, el hombre está óptimamente preparado para ser engañado por Satanás. ¿Podemos decir que eso nos lleva entonces a lo que ahora es muy popular hablar entre la gente, el concepto de la inmortalidad del alma? Claro que sí, porque el concepto de la inmortalidad del alma lo que dice es, tú no mueres. Tú no mueres. O sea, tú eres Dios. Y al igual que Dios no muere, tú tampoco mueres. Y el hombre piensa esto, pero lo cierto es que, vamos a ver, Adán no está vivo. Adán murió hace muchos siglos atrás. El hombre desobedeció y el hombre tenía que pagar con su propia vida. ¿Verdad? Y era la muerte eterna la que debía morir el hombre. O sea, sigue usando la misma estrategia, engañando la mente de los hombres para que puedan considerar que aunque somos mortales y llegamos a morir, bueno, pasamos a otra esfera y llegamos entonces a hablar acerca de ese concepto que el espiritismo moderno o el ocultismo quiere enseñarnos que el hombre no muere. Ahora, ¿esa estrategia tendrá algún fundamento? Creo que esa estrategia no tiene ningún fundamento, Walter. No tiene ningún fundamento bíblico. Pero para saber un poquito más de la estrategia, ¿por qué no vamos a una pausa musical y en el siguiente bloque lo analizamos? ¿Qué te parece? Muy bien, mis amigos, recuerden, estamos hablando de Biblia Fácil. Si ustedes quisieran obtener esta revista, escuchen a continuación cómo pueden obtenerla. Solo en Jesús, solo en Jesús y vida hay plena salvación, solo en Él hay esperanza y gracia para el pecador. Vámoslo, hoy, honra al eterno Rey. Cantamos hoy, oh sana, oh sana, mi glorioso Dios. Días tan inciertos, nubes por doquier, pruebas muy constantes y vives por la fe, pero hay esperanza para el que espera en él, su espíritu consolado me viene a socorrer. En Cristo hay esperanza, en Él hay vida y paz, lo damos por siempre. Cantamos hoy, oh sana, oh sana, mi glorioso Dios, en Cristo hay esperanza, en Él hay vida y paz, lo damos por siempre. Cantamos hoy, oh sana, oh sana, mi glorioso Dios. En Cristo hay esperanza, en Él hay vida y paz, lo damos por siempre. Cantamos hoy, oh sana, oh sana, mi glorioso Dios. Él ha sido Dios. Dios. Visión Global Media pone a su disposición el extraordinario curso bíblico a todo color, verdades para el tiempo del fin. Para solicitar y recibirlo en formato digital, lo puedes hacer inmediatamente, pidiéndolo al número de WhatsApp 6940-5252. O lo puedes descargar en la página de Facebook de Visión Global Media. Obtén este valiosísimo material, que será de bendición para ti y tu familia. Recibelo hoy mismo, completamente gratis, y disfruta de estas maravillosas lecciones de la Palabra de Dios. Muchas gracias, queridos amigos, por continuar estudiando con nosotros Biblia Fácil. En esta oportunidad estamos estudiando la estrategia de la rebelión. Me gustaría comentar algo, Luis, que considero muy importante. Lucifer, que era su nombre original en el cielo, él sabía que la consecuencia de su pecado era la muerte. Y él tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de que él reconociera que él se arrepintiese. Pero no lo hizo, siguió adelante con la rebelión. Al contrario, trató de engañar a más ángeles y lo siguió una tercera parte. Así que, él sabía que lo que iba a suceder con él, tarde o temprano, era la muerte. Por eso, él trató entonces ahora de engañar al hombre. Porque dice, bueno, ya que yo prácticamente estoy perdido, estoy tratando de razonar el pensamiento posible de él. Dice, bueno, ahora voy a tratar de causar daño. Y que otros también se pierdan como yo me voy a perder. Exactamente. Así que, él comenzó a usar entonces ciertos elementos para lograr consumar esa estrategia. ¿Qué elementos usó él entonces para lograr destruir a la raza humana? Bueno, usó dos elementos. El primero de los elementos que usó fue hacerle sentir al hombre que no iba a morir. No moriréis. Y cuando él dice a Eva, no moriréis, dijo, no moriréis por muerte. Eso es lo que dice el texto hebreo. O sea, le está diciendo al hombre, a la mujer, vamos a llamarlo así. Adán pecó conociendo que estaba cometiendo un error. Eva fue engañada, Adán no. Adán pecó sabiendo que iba a perecer. No moriréis. Esta mentira se viene repitiendo desde el Edén. Y esa mentira ha cobrado un significado poderoso a través de todos los siglos. O sea, el alma es inmortal. O sea, la persona muere físicamente, pero el alma está consciente. Y ese es un engaño diabólico que nace en el Edén. Y que ha sido diseminado en el mundo, tanto por el diablo, como por todos los que siguen los pasos de Satanás. Y podemos hablar de las religiones orientales, podemos hablar del paganismo y todas estas cosas. Pero en el contexto cristiano, también se ha filtrado este pensamiento. Los griegos lo desarrollaron, el alma inmortal, todo eso. A tal grado que ahora, en cualquier contexto religioso, las personas mueren, pero la gente dice que el alma se va directamente para el cielo. Ese es un engaño, Walter. Primer elemento, seréis como Dios. O sea, no vas a morir, vas a ser inmortal. Y el segundo elemento es que seréis como Dios. Dios, o sea, aquí nace lo que las filosofías orientales han enseñado. Pero eso nace desde el Edén, con el pecado, desde el principio. Desarrolla el ser interior que hay en tu vida. Conceptos de la New Age o de la Nueva Era. Todos nosotros tenemos algo de Dios en nosotros. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos a los gnósticos que enseñaban que cualquier hombre puede llegar a convertirse en un Dios. Porque Cristo era un hombre común, pero se convirtió en Dios a través del desarrollo del conocimiento. Y en nuestros días eso es lo que más se difunde en el planeta Tierra. Todos nosotros podemos llegar a ser como dioses. De hecho, podemos hablar del relativismo moral en ese sentido. O sea, todos somos buenos, todos podemos ir para el cielo, pero esto es una enseñanza diabólica. No es así cuando vamos al contexto de la Biblia. Tiene muchas variaciones, pero básicamente lleva la misma línea de pensamiento. La desobediencia trajo consecuencias. No solamente para Lucifer, en este caso el ángel rebelde, sino también para Adán y Eva. Y comenzaron, desde el momento que desobedecieron, comenzaron a morir. Ahora, ellos fueron conscientes que cometieron un error, desobedecieron a Dios. Porque la Biblia dice que cuando ellos pecaron, se vieron desnudos y tuvieron temor. Y Dios vino a buscarlos y cuando el Señor los comenzó a llamar, ellos se escondieron. Y entonces le dice, como vimos el otro día, en unas lecciones pasadas, dice, tuvimos miedo y nos escondimos. Ahora, Dios sabía que indudablemente las consecuencias eran nefastas para la humanidad. Pero algo que destaca aquí, el capítulo 3 del libro de Génesis, es que Dios consiente que el hombre había fallado. Y el hombre también consiente de las consecuencias, porque las comenzaron a vivir. Comenzaron a envejecer, comenzaron a sufrir. Hubo problemas en la naturaleza, hubo problemas en los animales. Los animales se convirtieron en bestias feroces. Exactamente, la misma mujer recibió las consecuencias también por causa de desobediencia. Pero a pesar de eso, hubo una promesa maravillosa que Dios le hizo a los primeros padres en ese momento, que marcó una diferencia especial. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, Luis? ¿Qué hizo Dios para poder no dar al hombre por perdido en ese momento? ¿Qué promesa maravillosa le hizo? Bueno, Walter, estamos hablando de estrategias. Exactamente. El diablo siempre ha creído que él es un buen estratega. Pero siempre yo he dicho, cuando el diablo va por la harina, ya Dios ha venido dos veces con el pan. El estratega de los siglos, por la eternidad, ha sido el equipo de Dios. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, cuando Dios decide crear al mundo, lo decíamos en la lección pasada, ya se había llevado a cabo la rebelión en el cielo. Pero a pesar de eso, Dios siguió el plan adelante. Y el Hijo, la segunda persona de la Deidad, se ofreció a venir como garante para cada uno de nosotros. O sea, Dios tenía un plan B. Si esto falla, vamos a hacer esta otra cosa. Y eso fue lo que aconteció. Teniendo en mente que el hombre pecó. Y entonces, allí Dios establece la primera profecía en la Biblia, que se conoce la primera profecía mesiánica, Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3.15 La primera profecía en donde Dios asegura a la raza humana, no se preocupen, ha sucedido una tragedia terrible, pero hay un plan para que las cosas puedan arreglarse. Hermanos, y es interesante que cuando esto sucede, el diablo no sabía, jamás el diablo se imaginó que venía esta opción. Así que el diablo, ¿qué será lo que va a acontecer? ¿Qué significa? ¿A quién van a herir sobre la cabeza? ¿Quién va a recibir la última herida mortal? El diablo quedó confundido, no sabía. Y el diablo le ha tocado estudiar las profecías para darse cuenta que era lo que iba a acontecer finalmente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando aparecen esos pastores allí en Belén, de repente viendo las estrellas y viendo la señal y escuchando las alabanzas del nacimiento del Hijo de Dios, en ese momento el diablo tembló y el diablo sabía. Ah, entonces por aquí viene el asunto e ideó un proyecto para eliminar a todos los niños menores de dos años, si no me equivoco, porque sabía que sus días estaban contados en la cruz. Y Walter, ese es nuestro Dios. El diablo ha hecho estrategias para engañarnos, para destruirnos, pero Dios tiene un plan trazado desde los siglos de la eternidad para salvarte a ti y para salvarte a ti, querido amigo y hermano que me están escuchando. Con esto entonces, Luis, puedo yo sentirme feliz que la Biblia tiene razón. Es el libro que estamos estudiando, porque a través del Antiguo Testamento encontramos las profecías que nos dicen que el Mesías vendría. Y cuando Jesús vino, en el Nuevo Testamento encontramos que Él vino a salvar lo que se había perdido, Luis. Y eso me da esperanza. Walter, Dios no hace nada de manera improvisada. La palabra nos dice en el libro de Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo. Así que nosotros no estamos al azar. En el amor profundo de Dios, estableció un plan para ofrecer a su Hijo a morir en rescate de los seres humanos. Y gracias a eso, hoy tú y yo tenemos oportunidad de encontrar su amor y su perdón. Quisieras agradecer en esta oportunidad, querido amigo, a Dios, porque Él preparó también un plan de rescate. Y hoy podemos tener el privilegio de aceptarlo a Él como Salvador personal. Y a pesar de que el enemigo trata de destruirnos y a pesar de que las tentaciones que Él pone muchas veces nos llevan al pecado, Dios, a través de Jesucristo, hizo un plan especial para que tú y yo pudiésemos tener salvación. Te gustaría entonces agradecerle a Él y comprometerte a seguir estudiando la Biblia para que a través de ella puedas descubrir esa ruta que te llevará también a la vida eterna. Si es así, yo te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a escuchar una palabra de oración para sellar este compromiso de agradecimiento y de decisión de estudiar la palabra de Dios. Pastor Luis. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque muchos siglos atrás usted marcó las pautas y usted hizo esa promesa mesiánica de Génesis 3.15 que hoy nos alcanza a cada uno de nosotros. Hoy los televidentes, los que nos están siguiendo a través de las plataformas, los que están escuchando la radio, nos comprometemos a abrir nuestro corazón al autor y en consumador de la fe y nos comprometemos a desear seguir preparándonos para ese pronto encuentro que tendremos contigo cuando venga en la nube de los cielos. Bendícenos a todos nosotros y ayúdanos a estar siempre confiado y seguro en tus brazos. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Queridos amigos, Dios les bendiga y les guarde y nos encontramos en nuestra próxima lección. Hasta pronto. Aquí concluye Biblia Fácil Verdades para el tiempo del fin Les esperamos en nuestro próximo programa ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias!